¿Qué es la hermandad? Yo de mi ceremonia de maternidad lo que destacaría es la hermandad, la unión que había forjada en aquel momento, que para mí fue como no una ceremonia, sino la ceremonia, que para mí marcó un antes y un después, de sentirme querida, arropada, la preparación que todas las personas, todas las amigas, hermanas, estaban allí presentes, como cada uno había aportado su granito de arena para que yo me sintiera realmente especial aquel día, y me llegara toda la fuerza y se quemaran todos los miedos que yo tenía y que en aquel momento me dieron una seguridad para decir no estoy sola en esto, me siento acompañada y todo va a ir bien, todo va a salir bien. Eso es lo que yo destacaría, la fuerza que a mí me dio la ceremonia, porque a mí me dio fuerza y todo fue bien. Yo en mi parto, cuando empecé con las contracciones, me vino a la cabeza, mi collar de maternidad de la ceremonia que había sido creado en especial para mí, para darme fuerza para el parto, me vino a la cabeza todas las mujeres que formaban parte de aquel círculo que ayudó también a quitarme ese bloqueo, que era ese miedo, el sentir miedo de, ay, si va mal y si no puedo, y si fue como decir, sí puedo, sí, sí tengo fuerza, me siento arropada y soy capaz de hacerlo. Y eso fue lo que a mí me dio la ceremonia para el parto, la sabiduría y el conocimiento de decir, ahora soy consciente que yo puedo parir y que voy a parir sin tener miedo y quemando los miedos.